¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión de la gestión? Yo creo que el otro día estuvimos reunidos con el equipo en lo que refiere a todo el balance de 2022 y bueno el balance de 2021 había sido muy positivo, hubo una pandemia por medio, pero la verdad que habíamos hecho un trabajo muy bueno, muy positivo y bueno muy enfocado también en lo que era el ABC del municipio, que es la nombrada, la basura y las calles. Este año repetimos el ABC con más de 250 focos colocados, 40 cuadras de calle hecha nueva, bueno en basura también apostamos a unos proyectos que se hizo en conjunto con la Intendencia y con Coca-Cola, que también ha apostado al reciclaje y mucho a la recolección domiciliaria. Y bueno y allá en Dolores tenemos también la recolección no convencional, que es la basura de poda y demás y ahí se apostó a un equipo doble y a un contralor de la inspección de higiene en lo que refiere a los días a sacar la basura. Así que se hizo un trabajo muy bueno en el ABC y después en todo lo que es obras adicionales o extras, la verdad que también se hizo una ciclovía de 2 kilómetros con 3 plazas, se hizo una plaza nueva, ahora se está haciendo en el Camoatí, se hizo el Parque de la Tablada también con fogón y parrillero, se está haciendo una oficina de turismo, la verdad que con mucha cosa, con mucho trabajo y bueno y también tratando de mejorar todos los servicios para la gente. Quienes vamos de Merced a Dolores, notamos muchas veces que hay conformidad o por lo menos, sino que hay una buena interrelación con gente de diferentes partidos, o sea con el ciudadano común que más allá de ser votante de diferentes partidos, tiene confianza en tu gestión. ¿Tú lo notás a eso? Más allá de que te toquen las generales de la ley, pero ¿lo notás en el andar en la calle? Sí, la verdad que se ha notado desde el primer momento, desde el primer día que asumí, se ha notado el apoyo de toda la gente, que la verdad que eso es lindo y se genera esa sinergia de que la gente te da esa energía de que te apoya y uno también le da más energía para seguir laburando y es como un círculo lindo que la verdad que se ha formado. Y bueno, creo que también la gente ve que nosotros somos muy transparentes, que somos abiertos, que nos gusta escuchar a todo el mundo, que nos gusta charlar con los vecinos, que en el Consejo Municipal tenemos un concejal de Frente Amplio que también está muy todo metido en lo que respecta a las obras y demás y con todos los concejales nos llevamos espectacular. Creo que eso se nota también, esa abertura o esa cabeza de pensar en más que nada la gestión y en lo que respecta a la ciudad y en obras y no tanto a lo político partidario. Creo que eso se hace notar y que la gente también te da ese respaldo porque se nota y la verdad que es lindo y es lo que te digo, ¿no? Se genera como esa sinergia de esa ida y vuelta que nos pone muy contentos y que ha hecho creo que nuestra gestión sea buena o por lo menos lo que consideramos nosotros que ha sido buena. ¿Cómo llega hoy el municipio en cuanto a ejecución de planes? Sabemos que hay un plan de ejecución que se hace a través de la OPP y también lo que en el caso de Soriano hay una buena mancomunión con la Intendencia por parte de los municipios. No pasa lo mismo en otros departamentos, pero acá felizmente sí. Sí, sin duda, creo que el relacionamiento con la Intendencia es vital para nosotros, más que nada porque el municipio cuenta con muy poca autonomía y bueno, en cada municipio del país, lo hemos hablado con otros alcaldes, depende mucho del relacionamiento que tenga con el Intendente porque es la realidad, hasta que no cambie la ley se complica en tema de autonomía y bueno, nosotros contamos con esos fondos que decís tú, de OPP, que eso sí es más autónomo del municipio, este año tuvimos 17 millones y han sido casi del 90, 90 y pico por ciento ya ejecutados en lo que fue, en lo que respecta a la oficina turismo, el parque de la primavera que se armó toda la plaza nueva, las 40 cuadras de calle, en iluminación también, que te digo, se colocaron más de 250 focos nuevos, el parque de la tablada también, que se hicieron los fogones y demás, y bueno, se me está acapando alguna hora en otro proyecto que también estamos llevando a cabo que la verdad que están todos prácticamente 90, 95 por ciento ejecutados en ese fondo. ¿Pensabas que siendo el único, en este caso, municipio que no pertenecía, digamos, a la lista mayoritaria que es a la que pertenece el Intendente, ¿podría tener algunas dificultades? ¿Qué expectativas tenías al principio y cómo se ha dado el relacionamiento posterior? No, creo que siempre está ese miedo de depender de un relacionamiento, que si bien nosotros tenemos la suerte de que el Intendente esté abierto y que no haya dado la oportunidad de hacer alguna sobre y demás, no les pasa a todos los alcaldes, ¿no? Y siempre está ese miedo de a ver cómo nos llevamos, porque es un tema de que uno se puede hablar, pero después en la gestión, en el día a día, se ve cómo se relaciona el municipio y la Intendencia, que es totalmente importante, más que nada para la población, ¿no? Para la ciudadanía de Dolores, que si no hay un buen relacionamiento, un buen ir y de vuelta entre el Intendente y el Alcalde, es muy complicado, porque las obras obviamente se pueden frenar, se puede llevar varias complicaciones, así que lo más importante es el buen relacionamiento, por más que sea modelita distinta, para que la población pueda tener esos beneficios que le estamos brindando. Pero la verdad que con Guillermo ha sido del primer día muy buena, hemos tenido nuestra diferencia, como toda persona, en alguna cosa puntual, pero después, en línea general, la verdad que hemos sentido el apoyo. ¿Qué esperas para el año que viene, por ejemplo, en cuanto, digamos, a los que tenés previsto poder impulsar? Bueno, el año que viene estuvimos hablando un poco con el equipo cuando hicimos el balance de 2022, que eran las obras que teníamos planeado para el 2023. Son muchas, vamos a ver si metemos todas en un mismo año, porque después hay que cumplir con los fondos, hay que cumplir con los tiempos, no es fácil, entonces capaz que postergamos alguna para 2024, pero 2024 también es un año electoral, y bueno, entonces como que nos están quedando algunas cosas, como que nos faltará tiempo todavía para poder llevar todo lo que tenemos planeado para la ciudad. La verdad que hay que hacer muchas cosas todavía, se ha hecho mucha en estos un año y nueve meses que llevamos con lo personal de gestión, pero falta todavía por hacer, la verdad que la ciudad está muy linda, pero hay lugares para mejorar, así que bueno, tratando de planear todo el cronograma para poder llevar a cabo. En Alombrado, por ejemplo, cuando entramos hicimos un mapeo de todo lo que era la ciudad, con todas las faltantes que había, y a partir de allí se empezó a hacer año a año poder lograr de acá a 2025 tener todo lo que es hoy en día faltante de iluminación cubierto. Lo mismo con las calles también, este año se hicieron 45 cuadras aproximadas, el año que viene queremos hacer 50 y el otro 55 para poder llegar a hacer 160 cuadras aproximadas en estos tres años, y bueno, también se acortó un poco la gestión por la postergación de la pandemia, que obviamente a los alcaldes nos toca, a los nuevos por lo menos nos toca un año menos de gestión. En el plano político, digamos, esta asunción inesperada, recordamos haber hablado contigo prácticamente al principio, que tú decías, no sabías si ibas a asumirlo al cargo porque tenías también como prioridad el estudio en aquel momento. Hoy, ¿cuál es la situación tuya en materia del estudio y en materia de prioridades? Sí, el compromiso con el municipio, desde el primer momento ha tratado de ser el 100% dedicárselo al trabajo, el estudio lo tuvimos que dejar un poco pausado porque obviamente los tiempos nos dan, es una cosa o la otra, es la realidad. La idea es que, siéndome sincero, realmente a veces nos dan ganas de volver a estudiar, de poder retomar la carrera, que me quedó a medio hacer, y bueno, es la incógnita a veces, si te preguntan si vas por la reelección o no, la verdad que es una pregunta que todavía no la sé contestar porque a veces tengo ganas de seguir, a veces te van a devolver a la carrera. La verdad que la política me ha encantado, desde el primer momento yo pensé que no me iba a gustar tanto, pero la gestión, el poder ayudar, poder tener esa filosofía de poder hacer obras para la ciudad y después verla finalizada, la verdad que es una satisfacción enorme poder ayudar a la escuela, ayudar a instituciones, todo lo que conlleva la gestión, viéndola desde el lugar que hay que verla, te hace sentir ese incentivo de poder quedarse, pero bueno, también hay que pensar un poco en los estudios, así que estoy con esa incógnita un poco. Hablando de incógnita, vamos a ir hacia ahí, hacia el tema de una futura reelección, que si todavía no lo tenés definido, también tenés un tema que es la edad, es decir, la edad no te permite ser candidato a intendente, por ahí el tema de la experiencia todavía en el tema de la diputación, bueno, es algo que puede impulsarte tu propia gente, pero bueno, quizá también pueda haber alianzas, pero está como firme, quizá por la experiencia que estás, en este caso, llevando adelante, la posibilidad de la reelección. Bueno, ¿cuánto te falta para definirte? Bueno, voy a seguir en política y bueno, seguiré esperando todavía el estudio. Creo que seguir en política voy a seguir igual, ¿no? Por más que me vaya al estudio, por más que esté atrás o atrás de la fila o donde esté, la política la vamos a seguir, porque el proyecto de nuestra agrupación, la verdad que me encanta también, además de la gestión del municipio, el proyecto que tenemos en la 4 de 3, la verdad que ha sido muy bueno, gente joven, gente renovar un poco todo el sistema y apostar a eso y la verdad que estamos todos entusiasmados, así que si no estoy adelante voy a estar atrás de la fila acompañando siempre. ¿Cuándo voy a definir? La verdad que no lo tengo claro, porque ya te digo, es una incógnita de cada vez que me preguntan volver a repensarlo y no lo tengo claro, sinceramente es algo que tengo que definirlo yo. Y bueno, después la agrupación también, si me quiere llevar a mí a la reelección o me quiere llevar a lo que sea, ¿no? Primero lo decidirá la agrupación a ver quién es el candidato y después de ahí pensaremos a ver si es lo que quiero. Pero la verdad que contento de lo que te digo, en todo lo que es la población, como apoyado y el poder eso, ¿no? Poder sentir el cariño de la gente ha sido increíble. Sí, seguís en política. Se ha hablado de que ha habido reuniones tuyas con Besosi. ¿Ha sido así? ¿En donde se ha hablado de la posibilidad de alguna alianza? No. No sé, tu sonrisa, puedes decir las dos cosas, pero confío en tu palabra. No, no, no. La reunión que tenía con Guillermo ha sido netamente de gestión y de trabajo. No hemos hablado nada de política, sinceramente. Alguna cosa de política, pero general, no de mi futuro, ni de relacionarnos con, de hacer alguna sinergia entre ambas agrupaciones. La verdad que no, y creo que eso lo tendrá que hablar el presidente de la agrupación, tranquilo, cuando sea el momento, pero no, no. Yo estoy enfocado solamente en la gestión, en la realidad. Soy sincero, cuando llegue el momento veremos. Falta todavía un año y pico para la interna y después para las otras. Así que primero enfocado en la gestión y después veremos qué es lo que surge. Gracias. Gracias.